¿Qué tal? Muy buenas noches, damas y caballeros, gente bonita, Lucha Libre y Selegonce. Aquí una vez más, su servidor Israel Bala y qué más, estamos en martes, ya hace el día de ayer, inicio de semana, espero que se encuentren bien, sobre todo, pues ahora sí que sacar toda la energía y pues vaya, ahora sí que por el momento, como pueden ver en el título, tenemos Lucha Libre y nada más y menos, tenemos Lucha Libre de Calidad por parte de la Arena Tonaltecas, yo ya también aprovechando este pequeño espacio, José Daniels, este, pues agradecer claramente, agradecer al mismo dueño de la arena que nos dio la oportunidad de poder estar ahí, de poder grabar, pero bueno, nada más y menos, pues basta de tanta guaguara, vamos a empezar con esto del evento que se vivió anteriormente el domingo pasado, nada más y menos, se encuentra aquí, a mi lado derecho, el buen José, José Daniels. Muchísimas gracias, nada más y menos, pues trae estos grandes eventos como la Arena Tonaltecas, su segundo evento de edición que hoy vemos que ha traído a la Arena Tonaltecas, pero gran cartel que se viene este fin de semana en la Arena Tonaltecas, este domingo usted no se debe despegar y nada más y menos, vivir la Lucha Libre en vivo y así es como vamos inmediatamente a ver cómo está ingresando al mismo luchador, Black Phoenix, a la Arena Tonaltecas. Así es, así es, así que todo esto se vivió, igual lo volvamos a dejar muy en claro aquí en la Arena Tonaltecas para que no se pierdan de todo lo que se está viniendo a continuación, afortunadamente, o bueno, desafortunadamente se está viendo una situación bastante complicada porque la lluvia era la que echaba a perder, la que llegaba y aguardaba todo el lugar por lo mismo de que no se tenía pues una protección, más sin embargo, en el lugar que se está alojando esta arena que lo están viendo, Arena Tonaltecas, pues afortunadamente ya se está viendo lo que estamos viendo en pantalla y obviamente pues ya no se va a aguardar nada, ¿verdad, José Daniel? Sí, creo que sí, está trayendo grandes carteles de Lucha Libre, grandes combinaciones como lo estabas platicando y creo que aquí viene la reina del escándalo, creo que aquí estamos viendo la mejor seducción de la Lucha Libre, nada más y menos, pues uno de los exóticos que actualmente le van a hacer un homenaje en Tecomán Colima, ella es Dahlia Negra. Así es, ahí estamos viendo cómo Dahlia Negra estaba pasando por los pasillos, pero ahora sí que vean nomás mi buen José Daniels, ¿a quién estamos viendo? Está ingresando uno de los luchadores campeones, nada más y menos, de promociones victoria, él es el campeón de Príncipe Ángel que está ingresando a este cuadrilátero, pero así vemos que Black Phoenix se enfrenta a la misma Dahlia Negra, vemos la defensa y el ataque sobre esta lucha, ambos están poniendo la mejor resistencia y el mejor cantado hacia este movimiento donde vemos que lleva el enganche Dahlia Negra hacia el mismo Black Phoenix. Tan solo Black Phoenix no se está dejando, no se deja, como que lo quiere aventar y tan solo, así es como toma la, ahora sí toma la oportunidad, está tomando ventaja ante esta lucha, así es como tan solo le está aplicando esta variante, Dahlia Negra no se deja, y así una vez más, señores y señores, estamos viendo como Dahlia Negra lo lleva hasta la misma lona, y así es como comienza rápidamente estas acciones. Nada más y menos, homenajes se viven en vida, y creo que nada más y menos, algo fenomenal que están haciéndole un homenaje a Dahlia Negra, uno de los exóticos grandes en Guarajara, Jalisco, pero vemos que derriba la misma Dahlia Negra al mismo Black Phoenix en las extremidades de la misma pierna, pero creo que Black Phoenix son luchadores, uno de los luchadores más aéreos de Guarajara, y creo que ahí vemos como lo está haciendo ese torniquete en el brazo interior de la misma Dahlia Negra. Tan solo, Joss Daniels, estamos viendo como Dahlia Negra no se deja, y así es como lo lleva ese lazo hasta la misma lona al mismo Black Phoenix, y así es como tan solo estamos continuando diferentes acciones, incluso, ahora sí que, como que al parecer le iba a dar el relevo, pero no, Dahlia Negra tan solo no se quiere resistir ante todos estos movimientos, tan solo le está demostrando de dónde viene y de qué está hecha. Sí, está demostrando de qué está hecha, y creo que ahí vemos la seducción que viene inmediatamente engañando la mujer hecha mariposa. Tan solo llega, lo acaba de engañar de una manera tan impresionante, y así es como tan solo se da ese relevo. Sí, le acaba el relevo, y así va ingresando uno de los rudos, Abaddon, enfrentando al mismo Príncipe Ángel, forcejeando entre ambos, ahora sí creo que Príncipe Ángel se le está poniendo el 2x2, vemos un poquito de mejor estatura del mismo Abaddon, esquiva el golpe Príncipe Ángel, espaldas por el mismo Abaddon, pero ahora sí Príncipe Ángel, toma la ventaja con ese tijerazo. Ese Príncipe Ángel es bastante ágil, es muy rápido, ahora sí que esa rapidez no le ayudó bastante al momento de tirar ese tijerazo, y así es como lo lleva hasta la lona y lo saca, pero veamos, estamos viendo como ahora sí que se desató el caos, Joss Daniels, diferentes acciones, tanto arriba como abajo del cuadrilátero. Se ha desatado el descontrol en esta lucha, y creo que ahora sí, creo que vamos a ver diferentes ángulos, donde vemos que Dalia Negra le suelta ese raquetazo duramente, y creo que Black Fenix, un lado Abaddon, que estrella al Príncipe Ángel, creo que lo han dejado ciego, Estrellita acaba de ver Príncipe Ángel. Tan solo Abaddon está tomando esta oportunidad, estamos viendo como tan solo lo está castigando, pero Príncipe Ángel reacciona bastante rápido, pero no fue suficientemente rápido para poder evadir esas patadas voladoras. Fenomenal esas patadas, creo que ha impactado muy bien el golpe hacia el mismo Príncipe Ángel, pero ahora sí estamos viendo las consecuencias, y la gran combinación que está haciendo promociones Arena Tonalteca, ustedes no se deben despegar porque viene muchos luchadores, Lunati Fly va a estar presente este domingo en la Arena Tonalteca, y Chris Stone Jr. va a estar presente, luchador de la AAA, que va a estar presente en la Arena Tonalteca este domingo. Oye, excelentes noticias, Ejos Daniels, ahora sí que no se lo pierdan, esto solamente se va a vivir aquí en la Arena Tonaltecas, en punto de las 7 de la tarde, ahora sí que en el centro de Tonalá, y pues bueno, ahora sí que vamos a pasar con todas estas acciones. Sí, las acciones que se han calentado muy bien, se ha calentado muy bien la lucha, donde vemos que inmediatamente se está calentando Dalia Negra, con los castigos que le están interviniendo. Ahora sí que estamos viendo como 2 contra 1, esto es imperdonable referee, pero tan solo Dalia Negra no se deja, y pues bueno, al parecer no fue bastante, bastante ingeniosa en todo esto, y así es como le dan esas patadas, y ahora sí que le están dejando bastante adolorida. La han picoteado muy bien, la han picoteado tremendos balazos que recibió con patadas en cascada, la Dalia Negra, a lo mejor acaba de salir muy contenta, pero creo que Príncipe Ángel está siendo acribillado, golpeado, resorteando entre las cuerdas, viene la consecuencia, Príncipe Ángel lanza por encima, y creo que va a recibir de codificadora a sí mismo y suplex alemán. Oye, tremenda combinación que estamos viendo, Joss Daniels, y así es como comienza el conteo que dice, 1, 2 y 3, y damas y caballeros, ahora sí que me estoy adelantando, pero es más obvio que nada, al parecer ya tenemos ganador de esta primera caída. Wow, 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 ¿qué está haciendo Dalia Negra? Creo que lo van a llevar ahí, y creo que así va a terminar, hacia la misma lona y el conté 3, 1, 2 y dice 3, y así es como lo estamos viendo, damas y caballeros, ahora sí que estamos viendo como tan solo están levantando los puños al cielo en símbolo de victoria, y tan solo no acaba de comenzar la segunda caída, y estamos viendo diferentes acciones abajo del cuadrilátero. Si se descuida el mismo Black Fenix, la Dalia Negra, le va a dar un tremendo beso, beso negro, pero vemos que le da raquetazo duramente, Black Fenix no lo deja respirar, no lo deja conectarse con el mismo público. Ahora sí que Dalia Negra está en una situación bastante crítica, una situación bastante complicada, Joss Daniels, ahí estamos viendo como la modelo, la muchacha está pasando, pero tan solo ni siquiera la dejan pasar, ahora sí que, pues tuvo que quitar las sillas para pasarse por otro lado. Sí, 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 ahí están viendo esa modelo que está representando la siguiente caída de esta lucha, y así es como empieza la caída de esta lucha, donde vemos que Dalia Negra, la seducción de la lucha libre, es llevar entre las cuerdas, resortea, y creo que la van a llevar volando por encima, y creo que las placas tectónicas acaban de chocar. Tan solo ese choque tan impresionante, mis amados Joss Daniels, como siempre, ahora sí que estamos viendo una vez más, Dale Negra, está en una situación bastante complicada, el referee, al parecer hoy viene bastante vendido, o mejor dicho viene muy feliz con ese billetito que le dieron, porque estamos viendo una injusticia tremenda, dos contra uno. Un pescado. Un pescado, ey. El referee. Ah, sí, sí. Sí, creo que ahí vemos que Dalia Negra la lleva en esquinero, viene con castigo, ese lazo que lo lleva a llevar, el mismo Black Fenix, y viene una lucha estelar, donde viene, pues nada más y menos, Aradio Bartók en contra de Gladys Knight, ¿qué más? Mano a mano que se ha descontrolado desde la semana pasada. Es correcto, la semana pasada, para ser exacto Joss Daniels, vamos a ver qué es lo que sucede ante este enfrentamiento, quién se va a llevar la victoria, pero ahorita por el momento vamos a ver lo que está en pantalla, no nos vamos a adelantar tanto porque es sorpresa para toda la gente. Sí, es sorpresa, es sorpresa, pero wow, ahora sí viene el Black Fenix, patada que lo van a llevar, beso. ¡Ah, caray! Tremendo especial que le acaba de hacer, tan solo, no se lo esperaba, uno, dos y dice tres. ¡Es Bunny Fly! Y así es como tan solo lo lleva con ese Spanish Flash, y tan solo empieza, bueno, mejor dicho, lo prepara y para llevarse con esa mortal hacia atrás, y así es como comienza el control que dice uno, dos y dice tres. Te dije que se iba a descuidar, Fenix, con el beso negro, creo que así termina y creo que inmediatamente la mejor seducción que tenemos en la arena tonaltecas, la misma Dalia Negra se lleva esta victoria. Ahora sí que están en empate, bueno, por el momento están igualitos, uno a uno, ¿quién se va a llevar esta victoria? El bando rudo, el bando técnico, no lo sabremos, ahorita, hoy por hoy, lo que sí sabemos es de que le están dando una tremenda paliza al mismo Abaddon, y ni siquiera lo dejan respirar, Joss Daniels, qué barbaridad. Que se destape, que se destape la nariz, creo que está totalmente ahogado con ese sillazo. Al parecer que sí, Joss Daniels, y ahora sí, así es como tan solo lo levanta para poder continuar con el castigo, le pregunta al público que se le haga duro, y pues ahora sí que, ay, tú sabrás si tratarlo, tratarlo con cariño o tan solo darle en toda la ma... Qué tijerazo que acaba de lanzarse, entre las minas no hay protección para el mismo luchador, qué castigo que acaba de dar, vemos tercera caída por parte de la modelo que se está presentando esta misma noche. Así es, ahora sí que está mencionando la tercera caída, y así es como continúan estas acciones, este juego de cuerdas, tan solo Príncipe Ángel está bastante ágil, bastante rápido, así es como lo está llevando Abaddon al otro lado del cuadrilátero. El mismo Príncipe Ángel lleva la agilidad y la habilidad que tiene, percatándose con ese tremendo hélice que lleva al mismo Abaddon, hace la lona, se levanta en pie y le dice con cuidado porque aquí viene Príncipe Ángel, el próximo luchador que te va a poner en toda... sin comentarios. Sin comentarios, Joss Daniels, totalmente de acuerdo contigo, y así es como tan solo inician estas acciones, este juego de cuerdas, dale negra, bastante rápida, bastante ágil como siempre, y así es como, oh caray, al parecer tuvo un pequeño desliz, pero no pasa nada. Ahora sí creo que Dalia Negra ha descontrolado, está totalmente mareado, golpeado, el mismo Black Fenix después del beso que recibió, pero viene Dalia Negra, ahora sí se ha escondido. Sale, 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 oh caray, ahora sí que lo iba a llevar con un... Ahora sí que le iba a salir con ese tope, pero llegó, pero con todo y beso. Qué beso que acaba de recibir, el único que falta de recibir beso es el mismo Abadon, pero viene llevando a espaldos planas, y ahora sí Dalia Negra creo que está convencida de que tiene que terminar esta tercera caída de esta lucha, donde mismo le da relevo al mismo Príncipe Ángel, creo que la mejor fuerza que tiene este equipo es la misma Dalia Negra. Ahora sí que la potencia ante todo Joss Daniels, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que Dalia Negra, su especialidad es, ¿quién puede ser que le pueda dar esta victoria? Sí, 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 su especialidad, además ese túnel por parte de Black Fenix, creo que se pone en posición de lucha a ambos, y el mismo Príncipe Ángel recibe esas pinzas hacia el mismo Black Fenix, y creo que se ha lastimado muy bien, entre las mismas extremidades, ese enganche que lleva a Black Fenix en la lona, y creo que las consecuencias del mismo Abadon brinca por encima de su oponente, resortea entre las cuerdas, mismo Príncipe Ángel se equivoca, viene ahora sí, lo pone en posición, creo que no hay nadie atrás. Tan solo se acaba de equivocar, o no sé si cerró los ojos por un momento, pero así es como tan solo siguen estas acciones, Príncipe Ángel al parecer quedó totalmente impresionado, porque no se lo esperaba por parte de Abadon, y así es como tan solo continúa de golpe tras golpe con ese estilo de bombero que lo lleva hasta la lona. Que lo lleva hasta la lona, y creo que ahí va a recibir el conteo, uno, dos y tres, Abadon que creo que va a recibir el mejor beso de Dalia Negra. Casi se acaba esto, Joss Daniels, pero tan solo esto es bastante rápido para que se acabe, apenas se está poniendo muy muy interesante, que es lo que sucederá en los próximos minutos. Ambos equipos dan el impulso, y creo que lo último que va a suceder va a ser una equivocación, lo estoy viendo, la equivocación de ambos compañeros, patadas en cascada para ambos, y ahora sí, de lado a lado, de costa a costa, de esquina a esquina. ¡Ah, caray! Tremendo vuelo que le da con ese estilo de tornillo, y así es como sale con ese top entre la segunda y tercera, dabas y caballeros, impresionante para todo el público, la gente está gritando con toda felicidad que esto es lucha. Esto es lucha, la gente está comentando, y ahora sí viene Dalia Negra en esa plancha, ahora sí dominando a su oponente, trata de dominarlo, ahora sí, creo que tremendo racarrana, creo que ahí lo tiene bien posicionado, uno, dos, y así es como se termina Joss Daniels, tremendo, tremendo espectáculo que acabamos de ver, como Dalia Negra se está llevando la victoria. Se lleva la victoria sobre esta lucha, y creo que es impresionante la lucha que acabamos de ver, la próxima semana ustedes no se deben despegar, porque vienen luchas importantes en la arena tonaltecas, y qué más, vivirlo en vivo, la lucha en la arena tonaltecas. Es lo único que les podemos recomendar, que no se queden con las ganas, si ustedes pueden visitar, incluso si ustedes son parte de Tonalá, pues ahora sí, vayan, visítenla, es una arena, bueno, mediana, no muy grande, no muy chiquita, es una arena mediana, y pues lo único que les podemos decir es de que pueden ir y disfrutar todo esto que acaban de ver en pantalla, ahora sí que la lucha libre se disfruta mejor en vivo. Sí, creo que sí, la gran cultura que tiene Tonalá, y la cultura que es la lucha libre, pero viene un gran cartel que tenemos, Aradia Bartók en contra de Gladys Knight, y qué más, ¿no? En unos momentos más ya vamos a continuar con la lucha entre, qué más, los minis, minisiver, minijón líder, viene Fuerza Latina, viene Cayú, y creo que viene un luchador que nunca hemos visto, que se llama El Abuelo. Sí, 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 es la primera vez, incluso yo me quedé bastante impresionado, bueno, ahora sí que lo único que les puedo recomendar es de que quédense con nosotros para que ustedes también se queden con nosotros, que se queden, ahora sí como yo, lo vi y me quedé impactado, dije, ¿cómo puede ser que, que, que lucha? Y no lo digo de mala manera, sino que, que barbaridad, que es una persona que guarda muchos trucos bajo la manga. Maestro Roshi, me recuerda al Maestro Roshi, parecido, creo que trae la misma calidad, parecido. Sí, es correcto, José Daniels, y así es como estamos viendo cómo llega Cayú, ahora sí la bestia de Japón. Y aquí va entrando el pequeño luchador, parte de los perros del mal, recordando como cuando John Leader traía máscara, él es minijón líder. Así es, ahora sí que ese mini ingresando con ese estilo, como tú lo mencionas, y pues ahora sí dejando lo más claro que el agua, con ese estilo de Joe Leader. Sí, creo que sí, minijón líder, que pues se ha pasado una carrera impresionante, luchador extremo, que lo hemos visto en la arena, Roberto Paz, y también un minisiber que ahora está ingresando, que recuerda, pues a ese gran luchador que es el main man de la lucha libre, el cibernético. Ese cibernético, ahora sí que lo estamos viendo cómo está ingresando al cuadrilátero y le da esas palmas, y señoras y señores, a todo el público, a toda la gente que nos está viendo, esto, esto es de lo que les estoy hablando, la gente, a lo mejor, a lo mejor se quedarán bastante sacados de onda, dirán, ah caray, llegó Santa Claus, llegó Maestro Roshi, no, creo que no, ahí lo están viendo, él es el abuelo. El abuelo, creo que en pleno calor parece que se le derritió la panza al mismo abuelo de Santa Claus, creo que Santa Claus se derritió la, pues nada más y menos, la panza en pleno calor. Así es, tan solo estamos viendo cómo un buen Hoss Daniels está viendo y dice ¿Qué es lo que está sucediendo? Ni yo me la creo, es en serio, él es el luchador. Y pues sí, claro que sí, él es el luchador. Oye, un mini John líder que se quiere aprovechar del mismo abuelo, creo que, vamos a ver, ¿crees que el abuelo tenga la habilidad y agilidad para enfrentar a esos luchadores? Porque, pues yo lo que veo es que camina, pues en cuestiones de segundos, no camina, pues en cuestiones de rapidez. Creo que, ve cómo se sube el cuadrilátero, creo que no sé si tendrá la capacidad para seguir enfrentándose, pues a los luchadores de este lugar. La verdad, me da muy mal la espina a Joss Daniels y me refiero en cuestión de, de que pues ve nomás, a tan solo la entrada, muy rápida para los demás luchadores, y él tardó un minuto, si no me equivoco, en subir al cuadrilátero. Aquí va ingresando este Fuerza Latina, un luchador que, pues creo que ha demostrado la capacidad en diferentes arenas, nada más y menos. Creo que vemos ahí Fuerza Latina ingresando, un mini John líder que está amenazando a los contrincantes, y bonito dedo que acaba de enseñar Fuerza Latina. Ese Fuerza Latina tan solo quiere ingresar, pero mini John líder no lo deja, lo está amenazando con la silla. El referee tan solo lo está como que deteniendo, pero aquí lo correcto es, de que el referee le quita esa silla, y pues ahora sí empezar bien. Aquí venga ingresando Mascarita Divina, recordando a Mascarita Sagrada, que gran personaje, nada más y menos, pues un pequeño luchador que, que parece un pequeño grande. Un pequeño grande, un gran luchador. Ahora sí, Mascarita Divina, así es como están viendo esta introducción. La presentación, así es como continúan. En modo, mejor dicho, así es como empiezan estas acciones, José Daniels. Así es como inicia estas acciones, Mascarita Divina brinca por encima del mismo mini John líder, esquiva el golpe, trata de brincar entre las cuerdas, creo que se lleva, impresionante, el vuelo que acaba de hacer el mismo mini John líder, creo que ahora sí, así empezamos la satisfacción de la lucha en minis. Mascarita Divina va a brincar y huele por encima del mismo luchador. Así es, tremenda plancha que lo acaba de llevar hasta el público, y así es como Kaiju llega con ese tope, así es como se topa con estos luchadores. El abuelo, oh caray, ¿qué es lo que le sucedió? Al parecer alguien le dio sus pastillas, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Tremendo mortal hacia atrás, José Daniels, no me lo puedo creer. Y creo que ahora sí se han quedado en este concepto, el mismo concepto de fuerza latina, en mini John líder, en minisiever, ahora sí enfrentándose para determinar esta lucha, inmediatamente fuerza latina lleva a este luchador minisiever, este luchador que no es mini fuerza latina, pero lleva una vez más, trata de esquivarlo al enganche, y creo que las espaldas planas, fuerza latina puede llevarse con ese torniquete que está tratando de llevar al mismo minisiever, y creo que la fuerza la está demostrando fuerza latina hacia el mismo minisiever. Ese minisiever tan solo se quedó a lo mejor bastante con el ojo cuadrado, porque vimos cómo se acaba de rendir fácilmente, y así es como se están llevando esta primera caída, máscara divina, fuerza latina, y así es como, oh caray, tremendo raquetazo de seguro, lo dejaron viendo estrellas, o de seguro también le aflojaron ya un pulmón al pobre abuelo. No se le vaya a caer un hueso, el más chico de los huesos que tiene, y creo que inmediatamente vamos a ver que el mismo Caillou le suelta un raquetazo al mismo abuelo, lo ha derribado, y creo que va a agarrar fuerza de flaquezas, y creo que la década de los ochentas está más fuerte que nada, ¿no? Ese, ese abuelo tan solo, por un momento creí que le iba a dar un palo cardíaco, pero ¿qué es lo que está haciendo José Andrés? No entiendo. Ah caray, al parecer tan solo le está diciendo que él sabe hacer lagartijas. Yo no sé si este abuelo está drogado, pero vemos que tiene la mejor fuerza, y que ha demostrado que tiene mejor capacidad que el mismo Caillou, y ahora sí le dice a Caillou, vente, vente, lagartijas que le está demostrando, y creo que dice, yo estoy más fuerte que tú. Ahora sí que lo está retando la experiencia contra la juventud, y así es como que, oh caray, abuelo, ¿pero qué estás diciendo? Abuelo, abuelo, ¿pero por qué lo hace, abuelo? Hay gente, hay público, hay niños. Y así vemos que el abuelo se ha inspirado, creo que agarró la mejor energía, el corazón no se le paró, y se le ha parado muy bien el corazón, porque viene con la mejor energía, el mismo abuelo va a tratar de llevar a Caillou en otra situación incómoda, que es mejor la 619, ahí viene, se topa con las mismas piernas del mismo abuelo. 619, no me lo puedo creer, Joss Daniels, este abuelo tan solo viene, tiene con muchas trucos, tan solo le acaba de picar los ojos, así es como lo está llevando al esquinero, con ese lazo, con ese estilo de palanca, que lo acaba de sacar del cuadrilátero. Y ahora sí el vuelo del mismo abuelo, creo que el vuelo al vuelo, valga la rodancia de esta lucha. Tranquilo Joss Daniels, ahora sí que te acabas de trabar, y así es como continuamos estas acciones, esto es como tan solo, lo están taclando, se le están dejando caer de lleno, y así es como lo están preparando a Fuerza Latina, porque al parecer, y anteriormente, ya habían tenido la intención de utilizar esa silla, para poder castigar al luchador. Sí, creo que la firma, la va a firmar con el mismo Fuerza Latina, la estrangulación del mismo Fuerza Latina, pero Fuerza Latina tiene experiencia en lucha extrema de calidad, y creo que no va a tener la consecuencia de saber lo que ya es castigos de colonos y yazos. Claro, él no es nuevo en todo esto, Joss Daniels, obviamente ya tiene su rato en esto de la lucha, de lucha extrema, y así es como tan solo. Ay, tremendo golpe que... Yo creo que no, pues solo tú, Joss Daniels. Creo que ahí vemos que ha quedado totalmente lastimado, ahí está nuestro compañero Alberto Enrique, cerca de Fuerza Latina, vamos a ver qué sucedió, pero tremendos patadas que le están lloviendo, al mismo abuelo, creo que esto es una pandilla entre ambos luchadores, y ahora sí, de esquina a esquina, de costa a costa, lanzan al mismo abuelo, el abuelo va a tener que tomar la ventaja, hacia estos contrincantes, creo que ahí viene Minisiver, tremendo lazo que llevan ahí al abuelo, tratan de derribarlo, y creo que ahora sí, no hay energías, tremendo flachazo con esa patada. Ahora sí que fue un momento exacto, y así es como tan solo estamos viendo, están continuando estos castigos, el referee está viendo que está, claramente, tres contra uno, y él cuenta como si solamente hubiera uno contra uno. Sí, creo que ahora sí vemos que un abuelo, totalmente cansado, lastimado, un Fuerza Latina que trata de salvar al mismo abuelo, creo que vemos más luchadores dentro del lateral, de lo que estamos viendo, que es uno contra uno, y creo que el refrito nocturno, que es el mismo pescadito, tiene que poner, pues, respeto a esta lucha, raquetazo que acaba de recibir, el mismo Fuerza Latina, el mismo Minijón líder, y ahora sí, patada que le da el Minisiver, y creo que ahora sí, Cayú está haciendo muy buena combinación, con estos luchadores que se integran, en esta, en este cartel de lucha libre, de Arena Tunaltecas. Tremenda combinación, José Daniels, ahora sí que, es algo totalmente inesperado, pero es muy buena, y así es como están continuando estas acciones, tan solo lo levantan, lo llevan al aire, para así, dejarlo caer, y esa combinación, con esas patadas voladoras, y así es como comienza el conteo que dice, uno, dos, y, ah caray, número tres. Mascarita Divina, es el único que queda, para, pues, determinar esta caída, en la segunda edición, de este gran evento de lucha libre, usted no se debe despegar, porque viene en gran cartel, de Arena Tunaltecas, y que más, no, próxima semana, Rayman, está cerca, y también el Giro también. Rayman y Giro, están próximamente de estar aquí, en la Arena Tunaltecas, y pues bueno, ahora sí que estamos viendo como, tan solo, lo están preparando, para poder culminarlo, y así es como, para iniciar, el conteo de tres, y poder llevarse ya, de una vez por todas, esta segunda caída. Y cayó, agarrando vuelos, y toma patada, las centaneras, del mismo, Mascarita Divina, el conteo de tres, y con una sola mano, con un dedito, lo terminó. Ese dedo mágico, ahora sí que estamos viendo como, estos muchachos, le daban los puños, en símbolo de victoria, pero tan solo, estamos viendo diferentes acciones, abajo del cuadrilátero, pobre, pobre Mascarita Divina, no lo dejan respirar, Kaiju, el demonio de Japón, le está dando con todo, le está pegando, y así es como lo levanta, pero para poder continuar con su castigo. Nos gustaría ver nada más y menos, a Kaiju y Dragón Yesdro, pues que más, que estuvieran en esta arena tonaltecas, donde vemos que Kaiju, ha llegado a la arena tonaltecas, y así les lluevan patadas, al mismo Mascarita Divina, creo que este personaje, traído directamente a Japón, el abuelo, se está derribando solo, creo que ni se puede parar solo. Ese pobre abuelo, ahora sí que está en una situación, bastante complicada, bastante difícil, así es como continúan, esos castigos, ahí lo tienen, utilizando las cuerdas, para poder castigarlo, para que no pueda utilizar sus brazos, y así es como tan solo, lo están llevando, de lado a lado, con esa patada de compadres, y están preparando al abuelo, para también poder, hacerlo sufrir. Y ahora sí, lo van a mandar a dormir, al mismo abuelo, creo que, con el mismo gorrito, creo que, está espejeando, y le van a sobrar, tremendo sillazo, al mismo abuelo, que quedó, pues como que si, quedara en una funeraria. Pobre abuelo, ahora sí que, más de un hueso, se le ha de romper, incluso con los raquetazos, que habíamos visto, afortunadamente, no le dio un paro cardíaco, no se le cayó un pulmón, afortunadamente, pero así es como, estamos viendo como, fuerza latina, está siendo totalmente castigado, lo llevan hasta las sillas, y pues continúa, castigo tras castigo. Oye, la próxima semana, no se los olviden, llega Chris Stone Jr., y también llega, Lonati Fly, a la arena tonaltecas, ustedes no se deben despegar, porque gran cartel, va a presentar, arena tonaltecas, pero viene el abuelo, contra el tijerazo, por encima del mismo Caillou, listo para volar, y creo que la energía, la habilidad, que se ha visto, de mascarita divina, llevándose, a Minijohn Líder, hacia la lona. Este Minijohn Líder, perdón, estamos viendo como, tan solo, quedó ahí, y el abuelo, está tomando esta lucha, así es como, tan solo, le está demostrando, con unos raquetazos, le pica los ojos, le pega unos golpes, le da unos golpes, así es como, lo derriban a Minijohn Líder, con esa batalla, compadres, continúa los castigos, abajo del cuadrilátero, con esa silla, le dice que, fall, y pobrecito de él, de seguro, o bueno, mejor dicho, tiene permiso, para que él se sobe. Se ha asobado solo, y creo que ahora, si vemos que, pues se ahora quedado, totalmente lastimado, cansado, después de los golpes, que le da fuerza latina, a Minisiever. En este pequeño momento, aprovechamos, a darles las gracias, por, por vernos, a Gladys, García García, Diego Lunatic Fly, también a Simon Guerrero, muchísimas gracias, por acompañarnos, en esta noche, en este martes, y pues obviamente, no hemos terminado, todavía falta la última lucha, pero hoy por hoy, o por el momento, mejor dicho, les recordamos, que disfruten, de esta lucha. Que disfruten, que gocen de esta lucha, porque el próximo martes, el evento de Arena Tonaltecas, viene Mascherita Divina, lanza por encima, al Minijon Líder, trata de llevar, ahora sí, Mascherita Divina, va a llevar con ese tijerazo, lo mejor que se ve, en las redes sociales, de Facebook, en Lucha Libre, SLC11, y ahora sí, el mismo Mascherita Divina, lo va a llevar, esquiva el golpe, Minisiever, patas en cascada, que lo acaba de lanzar, y ahora sí, Minijon Líder, antes de estar celebrando, tiene que golpear, Mascherita Divina, y se la ha volteado muy bien, y esto va a suceder, con Minisiever también. También, también, ahora sí, que estamos viendo, cómo llega con ese raquetazo, pero, se acaba de equivocar, al parecer, fue con, con intención, o no sé tú, pero, a tan solo le da, con esas, tijeras voladoras, y así es como, continúan estas acciones. Y viene, lo lleva ahí, hacia el mismo, choca de cuerpos, hacia el mismo, Minisiever, ahora sí, Mascherita Divina, está cazando a su oponente, patadas, que saca también al otro contrincante, va a volar, va a volar, y acaba de engañar, a Minisiever, y se cae solo, solito se cayó. Solito, nadie lo tocó, solamente el aire, de seguro, y así es como, la tremenda combinación, que estábamos viendo, de acciones, lo lleva, sale volando, con esa mortal hacia atrás, con esa mortal hacia adelante, perdón, y así es como, continúan estas acciones, y al parecer, esto va a culminar. Gran esquema, que estamos viendo, se pone muy bien en posición, el abuelo, fuerza latina, y esto va a terminar, esta caída, y creo que el abuelo, es la charola de plata, de esta noche, creo que la moneda, de plata, del mismo fuerza latina, porque le dio suerte, en esta lucha. Ese abuelo, tan solo, ni yo me la creo, se está llevando, esta victoria, se llevó, todo esto, y pues bueno, quédense con nosotros, todavía no terminamos, falta una última lucha, que tienen que ver, un mano a mano, a Radia Bartó, contra el mismo. Gladys Knight, creo que esta lucha, hemos visto que a Radia Bartó, y Gladys Knight, desde la semana pasada, han llegado algo personalmente, y creo que ahora sí, pues la persecución, que se vio la semana pasada, fue algo fenomenal, pero hoy van a tomarse, las consecuencias, entre ambos luchadores, creo que hoy van a aclarar, las cosas, entre el mismo Gladys Knight, y a Radia Bartó, que ya traen cosas personales, desde la semana pasada, que creo que, fue algo inédito, ¿no? Totalmente inédito, Joss Daniels, veremos que es lo que sucederá, arriba al cuadrilátero, y pues nada, ahora sí que, esto se tornó, en algo más personal, y obviamente lo personal, se tiene que hablar, platicar, pero bueno, ahora sí que, son luchadores, y lo van a mostrar, arriba al cuadrilátero, y aquí va ingresando, Gladys Knight, para enfrentar, mano a mano, en contra, a la misma Radia Bartó, Gladys Knight, creo que le está dando, un bizcochito, a ese bombón, que está presente, aquí en las pantallas, de Selegonce, ahora sí, que le está pidiendo beso, el mismo aficionado, se puso bastante nervioso, bastante rojo, pero tan solo, le dijo, a Gladys Knight, no pasa nada, no te preocupes, así es como, tremenda presentación, está dando, como siempre, su papel, su, su personaje, pues vaya, es parte de, y aquí va ingresando, esta Radia Bartó, una de las luchadoras, que, ha llegado, nada más y menos, a la arena, tremendo, jalón de greñas, jalón de pelo, mejor dicho, y así es como, tan solo, Aradia, Aradia Bartó, no se lo esperaba, no esperaba, que llegara, así de esa manera, por atrás, y creo que, inmediatamente, ha llegado, este Gladys Knight, nada más y menos, a poner, el respeto, a sí mismo, hacia él, y creo que, también mandamos un saludo, para Ray Ray Ayala, que nos está acompañando, en la transmisión, a través de Lucha Libre, Salgo Once, Armando Figueroa, que también nos acompaña, en la transmisión, a todos que nos acompañan, gracias, nada más y menos, también nos acompaña, Tony Alberto, que nos está viendo, esta misma noche, desde el Estado de México, que nos dice, así es, así es, muchísimas gracias, a las personas, que nos están viendo, les agradecemos, y tan solo, quédense con nosotros, porque, al parecer, Gladys Knight, está, bastante molesta, está, furiosa, enojada, y quiere, sacar toda la furia, que tiene, tan solo, dándole raquetas, a sus golpes, de jaladones, de todo, estamos viendo, aquí en las pantallas, de Selecon C, oye, entre los mismos aficionados, está interactuando, el mismo Gladys Knight, creo que le está poniendo, una barrida, a la misma, Gladys Bartó, no le dio, pues nada más, momento de, de, pues que respirara, que relajara, y que, nada más y menos, cazara a su oponente, que es Gladys Knight, y creo que Gladys Bartó, está siendo castigada, entre los mismos pasillos, de la arena, y creo que, la preparación, de este tipo de luchas, es mano a mano, tiene que ser mentalmente, totalmente, y no solamente físicamente, sino, mentalmente, hay que estar, al 100%, arriba o abajo, del cuadrilátero, así es como tan solo, estamos viendo como, no se está respetando, están abajo, del cuadrilátero, ni siquiera están por los pasillos, están, cerca, cerca, de los vestidores, y dale, con esa silla, Arada, ni siquiera, se está esperando, así es como tan solo, la acaba, la acaba de regresar, a los vestidores, le acaba de regresar, a los vestidores, y creo que, una Gladys Knight, que, que ha llegado, totalmente, muy loca, totalmente, demencia, de, creo que trae, enloquecida, le están comentando, que tiene que regresar, al cuadrilátero, la misma Gladys Knight, y creo que, inmediatamente, ahí vemos, una de Bartó, que no ha respondido, los costigos, de la misma Gladys Knight, a la lleva, con esa estrangulación, y así la azotan, hacia el mismo cuadrilátero, tan solo, Arada de Bartó, no reacciona, no hace, absolutamente nada, en, tan solo, meter las manos, o en defenderse, al parecer, está, sacada de onda, está en shock, por lo que está sucediendo, o la verdad, no lo sabremos, no sé lo que está sucediendo, a House Daniels, pero así es como, tan solo, ay, ay, tremendo dolor, le está, mordiendo la cabeza, fíjate que, ahora que estamos viendo, pues a este exótico, que es del mismo Gladys Knight, me recuerda, nada sin menos, pues a un Cassandro, un Cassandro, que, en su momento, nada más y menos, utilizó la lucha, extrema de calidad, así también, sangrando, y creo que, se olvidó lo que era un exótico, y creo que, el mismo Cassandro, creo que hoy, lo recordamos muy bien, porque este luchador Cassandro, creo que, ha hecho muy bien las cosas, uno de los mejores exóticos, de la República Mexicana, y creo que, así estamos viendo a Gladys Knight, que me recuerda a Cassandro. ahora, ahora sí que, tienes toda la razón, José Daniels, estamos viendo como, se puede decir, esa sucesión espiritual, verdad, ver, a un mismo Gladys Knight, que llega con estas acciones, bastante extremas, y pues ahora sí que, tú lo recuerdas muy bien, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, creo que, hemos visto que, un Gladys Knight, que ha cambiado totalmente, pues, la forma de ser, ha cambiado la forma de ser, y creo que, hasta la misma Aradia Bartók, la ha hecho sangrar, no ha respondido a los castigos, Aradia Bartók, de lo sucedido, de las consecuencias de esta lucha, si se descuida, el mismo Gladys Knight, Aradia Bartók, va a llevar la ventaja, y creo que, una de Bartók, que totalmente cansada, estimada, y un Gladys Knight, que yo lo veo, fresquecito, eh. Está bastante fresco, el mismo Gladys Knight, a tan solo, le estamos viendo a Aradia, que está, bastante sacada de órbita, no sabe, ni siquiera, en donde se encuentra, pero estamos viendo, la, la cara, ya, manchada, llena de sangre, de ese líquido, líquido rojizo, y no le queda de otra, así es como Aradia Bartók, está, reaccionando, le dio un tremendo raquetazo, y le está diciendo al referee, que no sirve de nada, porque estoy de acuerdo con, estoy totalmente de acuerdo con ella, hace unos momentos, esto, como vimos que, eh, llegó bastante agresivo, y tan solo, no hizo nada, y aquí viene con esa casita, y creo que, como tú lo comentas, Aradia Bartók, pues no, no hacía nada, no respondía a los castigos, pero creo que estoy comentando algo, que a lo mejor, la fuerza de un hombre, es más fuerte, que de una mujer, y creo que, hoy en día, pasa totalmente, lo contrario, y creo que hoy estamos viendo, que Aradia Bartók, está respondiendo a los castigos, creo que con la herida, que tiene en la enfrente, Aradia Bartók, ha sangrado muchísimo, de la misma cara, y creo que, la misma sangre, le va a tratar de, cegar, la mirada, y creo que la sangre, no va a tratar de, de ver, de ver a su ponente, en este momento, la sangre, como tú lo mencionas, no es favorable, hasta la misma Aradia Bartók, ni siquiera, puede ver, bien, por lo mismo, que le está cubriendo, ese líquido, tan solo, el referee, se acaba de sacar, de dónde, tan solo, estamos viendo, como el referee, no está haciendo, absolutamente nada, en este momento, yo si estuviera en su lugar, ya, ya lo hubiera descalificado, porque, es un mano a mano, no es una lucha extrema, si, creo que si, aquí no hay second, para que, venga a intervenir, este referee, un Gladys Knight, que muchos aficionados, lo quieren a este Gladys Knight, y creo que, vemos que el público, muy dividido, Aradia Bartók, Gladys Knight, ahí vemos que, ahí llevado, entre la misma lona, y creo que Gladys Knight, va a seguir castigando, va a tratar de abrirle la frente, a la misma Aradia Bartók, tan solo, la quiere ver sufrir, quiere, que salga, más sangre, y sangre, y así es como, comienza el contorno, que dice, uno, dos, Aradia Bartók, acaba de reaccionar, en el mero momento, para poder, así interrumpir, ese conteo, si, un Gladys Knight, creo que, inmediatamente, hemos visto, uno de los manos a manos, más grandes, del mismo Gladys Knight, y creo que Aradia Bartók, puede ser uno de los, manos a manos, de enfrentamientos, y rivalidades, más fuertes, de Aradia Bartók, donde vemos que, ahora si, Aradia Bartók, tiene que tomar la ventaja, y tomar pensamientos, de como tiene que, derribar a su rival, y viene Gladys Knight, con esas, patadas, en cascada, que acaba de derribar, una vez más, a la misma Aradia Bartók, pobre Aradia, en ese momento, se encuentra, en una situación, bastante complicada, bastante crítica, llena de sangre, bastante cansada, así es como comienza, el conteo que dice, uno, dos, y dice, casi, número tres, pero, al parecer, Gladys Knight, no le basta, con todos los castigos, todos los golpes, que le ha hecho, ella la quiere ver sufrir, si, la quiere ver sufrir, creo que la fuerza de un hombre, es más fuerte que nada, pero Aradia Bartók, acaba de responder con patadas, al mismo Gladys Knight, y creo que ahora si, yo pensaba por un momento, esta lucha, ya no va a poder continuar, Aradia Bartók, pero creo que está demostrando, lo contrario, porque le da un raquetazo, a la misma Gladys Knight, y creo que el público, está con Aradia Bartók, se ve, en las voces, escucha el sonido, de esta lucha, esa Aradia, acaba de responder, de una manera impresionante, tremendo contraataque, estamos viendo, como tan solo, les va a llevar, hasta la misma silla, así es como tan solo, llega con esa energía, con esa actitud, dejando de lado, que tiene la sangre, en la frente, en la cara, que incluso, varias veces, no la dejó, no le ayudó en ver, y estamos viendo, esa tremenda estrangulación, tan solo, se le sube encima, y le da con el pie, si, se le ha subido encima, y creo que, la misma Gladys Knight, ha quedado totalmente lastimada, creo que Gladys Knight, es el único luchador, que no ha sangrado, por el momento, de esta misma noche, creo que se está agarrando, el cachetito, cachetito, el mismo Gladys Knight, Arada Bartók, ha desaparecido, no sabemos, donde se encuentra, a lo mejor, se encuentra detrás, de nuestro camarógrafo, creo que le está limpiando, la sangre, creo que, le tapaba los ojos, la misma sangre, creo que la vista, le asiegaba, y creo que, correctamente, gracias por hacer esto, gracias que, la misma Arada Bartók, ha regresado, ya limpia de la sangre, que traía, en la misma cara, y creo que, hoy se va a poder ver, muy bien, para seguir enfrentando, a su oponente, tan solo, es lo que necesitaba, José Daniels, una pequeña ayuda, que tan solo, le quitaran, esa sangre que tenía, en la cara, derramada, ahí, en su cara, pero ahora si que, estamos continuando, con estas acciones, Aradia, está regresando, no solamente, con la cara limpia, sino con toda la actitud, llevando esa lámpara, y así es como, esto se está, transformando, en una lucha extrema, esta Aradia Bartók, que no es luchadora extrema, pero hoy vemos que, vemos el odio, de Aradia Bartók, que no le permite, al mismo referee, le está diciendo, que no puede ingresar, una lámpara, en este mano a mano, y creo que Gladys Knight, toma la ventaja, por atrás, tremenda ventaja, tan solo, la tomó, la tomó, desapercibida, así es como, tan solo, la garra del cuero, cabelludo, le da con todo, y así es como, el referee, hizo una buena opción, en sacar, la lámpara, y pues al parecer, no llegó a más, este DT, que acaba de hacer, Gladys Knight, en una radio a Tok, Gladys Knight, que lleva la ventaja, de esta lucha, ahora si, creo que, va a ingresar, ese sillazo, este objeto, para castigar, a Aradia Bartók, usted que acaba de ingresar, a la transmisión, de lucha, el LVC11, Arena Tonatecas, ha entrado, a este gran evento, donde vemos, que le da un sillazo, creo que, lo esquiva, esa patada, le da, en una mano, con ese sillazo, mano a mano, a Aradia Bartók, en contra de Gladys Knight, ahora si, que Aradia, está tomando la ventaja, de esta lucha, así es como le da, con esa silla, el referee dice, voy a sacar esta silla, esta silla no está permitida, a Aradia, solamente lo avienta, porque, hemos visto, bastante injusticia, por parte del referee, y ahora si, que, no le queda de otra, que lo está estrangulando, le pone ese pie, en el cuello, no lo deja respirar, a la misma Gladys Knight, y tan solo, a Aradia, viene bastante confiada, y así es como, le está devolviendo, el favor, que le hizo, hace unos momentos, fíjate que, esta lucha, que estamos viendo, entre este mano a mano, ahora Aradia Bartók, está tratando de abrirle, la frente, a la misma Gladys Knight, puede llegar, menos que más, no una lucha al revés, que va a ser, caballera contra cabellero, que más, un caballera contra máscara, entre este duelo, que a la mejor, ya tiene una rivalidad casada, donde vemos que ahora si, le jala los pelos, y así lo arrastra, entre el mismo lugar, del cuailátero, ahora si que estamos viendo, tremenda ventaja, que está tomando, le está dando, esas zapateadas, al estilo Tapatío, como el jarabe, el mismo jarabe Tapatío, y tan solo, lo tiene ahí, en el esquinero, lo está llevando, de lado a lado, esquina a esquina, mejor dicho, y le da ese lazo, que ahora si, que no le quedó de otra, de irse hasta la luna, y ahora si escuchamos, el aplauso del público, Aradio Bartók, creo que Aradio Bartók, no tiene que celebrar, creo que, tiene que concentrarse, un poquito en la lucha, creo que, si sigue concentrándose, en celebrar, en esta lucha, sin ganar la victoria, a Gladys Knight, va a tratar, va a tratar de recuperarse, al 100%, y tomar, un poquito de ventaja, y creo que, nada sin menos, pues buscar, lo, lo del obstáculo, para que Aradio Bartók, trate de terminar esta lucha, ahora si, que tiene que hacer, todo lo posible, si Aradio, se quiere llevar esta victoria, tiene que hacer, no solamente, el 100% de su, de su energía, sino, utilizar, más energía, el 101%, 102, pero ahora si, que estamos viendo, como inicia, ese juego de cuerdas, llega con todo, Aradio, así es como, tan solo lo recibe, con ese puente olímpico, y le da, con solamente, uno, el número uno, llegó hasta ahí, creo que, ambos luchadores, se están resistiendo, a terminar esta lucha, donde vemos, que ahora si, Gladys Knight, creo que se resiste, a los castigos, esa casita, que lo lleva ahí, y creo que ahora si, el contenido de tres, uno, y creo que en medio segundo, casi, casi, José Daniel, esto casi se terminaba, al parecer, tanto Gladys Knight, como Aradio Bartó, que están bastante cansados, se les ven sus rostros, pero obviamente, el espíritu, la actitud, aún sigue arriba, porque esto, tiene que continuar, para poder saber así, quien se va a llevar la victoria, y se resiste una vez más, creo que, el bote de esta lucha, Aradio Bartó, tiene que conseguir, de castigar una vez más, la desesperación, se ve en su rostro, y creo que Aradio Bartó, el sentimiento, que tiene, es odio, y creo que, tiene que tratar de, de castigar más, a su oponente, donde vemos que ahora si, Gladys Knight, toma la ventaja, va a llevar con ese, suplex alemán, hacia la misma lona, hacia Aradio Bartó, que tremendo suplex, que le acaba de dar, y así es como comienza, el conteo que dice, 1, 2, y casi, casi número 3, así es como, tan solo, los dos luchadores, se encuentran, bastantes, disgustados, porque no cuenta rápido, el referee, pero obviamente, yo veo que está contando, bastante bien, está contando bien, esquiva el golpe, ahora si Aradio Bartó, lo detiene, ahora si, viene, lo detiene, que está pasando, Aradio Bartó, acaba de dar, oh caray, le acaba de dar, foul, así es como comienza, que dice, cuéntele, cuéntele, pero el referee, tan solo, está utilizando, toda su energía, para poder aportar, a Aradio, del mismo Gladys Knight, y le, y le da la victoria, se ha llevado la victoria, Gladys Knight, nada sin menos, por una falta, que acaba de hacer, Aradio Bartó, cometiéndole un foul, a la misma Gladys Knight, y creo que, por un momento, ahora vemos que, Aradio Bartó, le cometió el mismo error, de darle una falta, de un foul, a la misma Gladys Knight, y creo que, ahora mismo, mucha gente, se va a quedar incontenta, después de esta lucha, vamos a escuchar, un poquito más, las palabras, de la misma, Aradio Bartó, que a lo mejor, va a tratar, de hablar en el micrófono, después de lo sucedido, de esta misma noche, ahora sí que, tenemos, bueno, vamos a correr, un poco de silencio, chico, 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 ¡Felicidades! ¡Mirad! ¡Hay bolera de San Juan de Dios! ¡Me foleaste! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Y siempre lo han dicho! Si él se mete con gran snarl, termina mal. ¡Suéltala aquí a mamacita! Pero esto no se queda así. ¿Qué dice el público? Una caída más, ¿sí o no? ¿Qué dice Gloria? ¿Una caída más, sí o no? ¿Qué dice Gloria? ¿Qué dice Gloria? ¿Una caída más, sí o no? ¡Sí! Pero Gladys Noy no acepta a que cualquiera yo le sirva de calor mamacitada. Y si quieres volverte a enfrentar con Gladys Noy, nos vamos a traer a la madre y no le va de un gris. Vámonos para afuera a darles en la madre derecho. Ahora sí que le acaba de dejar muy en claro todo esto, José Daniels, este pique. Y ahora sí que le acaban de tomar la palabra, se están yendo afuera de la arena. Y creo que esto se ha descontrolado, el caos que estamos viendo, se están raqueteando fuera de la arena. Ahora sí, entre las mismas calles, creo que la gente que está esperando el camión se ha quedado. Pues, ¿qué está pasando fuera de la arena? Y creo que ahora sí, ahora sí ha llegado lo personal. Y creo que inmediatamente, ¿qué va a suceder próximamente? Va a llegar un máscara contra cabellero, cabellera contra cabellera. ¿Qué es lo que sucederá? Tan solo esto está bastante fuerte. Incluso muy fuerte las palabras que se dijeron ante... Ahora sí que al momento de hablar, como lo mencionaba el mismo Gladys Noy. Bueno, no lo vamos a decir, pero ustedes lo escucharon como se refirió ante ella. Y ahora sí, vamos a escuchar nada más y menos. Creo que ahora sí Gladys Noy le está comentando que aproximadamente vamos a escuchar palabras. Así es. ¡Sí! ¡Miren! ¡Vamos! 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 Así es mi gente, ahora sí que lo acaban de ver Tremenda rivalidad La verdad no supimos al final Qué es lo que sucedió Si se va a dar una vez más Esa revancha o no Pero lo que sí podemos ver es de que Hubo algo más allá De la lucha, hubo algo más personal Ante estos luchadores Pues nada más y menos, creo que esto va a llegar Nada más y menos, pues una revancha de esta lucha Creo que no se va a quedar pues así Glyce Knight, incontenta de lo que acaba de suceder Entre ambos luchadores Pero nada más y menos, a todas las personas que lo están acompañando En esta transmisión de Arena Tonalteca No se les olvide todos los martes 8 y media de la noche Gran evento que vamos a transmitir Arena Tonalteca y no se les olvide Asistir a este gran evento Que viene Lunatic Fly y también Chris Stone Jr. que van a estar presente En la Arena Tonalteca Yo he visto el video José Daniel y así Pues terminamos la gran transmisión de este gran Martes de lucha libre Así es, muchísimas gracias por estar aquí, cuídense mucho Nos vemos y bye